A Toda Marcha Primer lugar está el final, pero al final no sé dónde estoy, no reconozco nada alrededor Y queda la evidencia de que a mis ojos nunca enfocaba en lo que estaba cerca Que de esta vida tan complicada, lo complicado lo traigo yo Hoy reconozco que fuiste lo mejor Y si es de locos escuchar a un su voz Pues que me pichen de los locos y de los peores Que aunque digan que aquí tú ya no estás La realidad es que no es hasta ahora que te he visto llegar Y es a tu lado que declaro nuestra historia Comienza desde hoy Quédate un poco más Tenemos tanto tiempo para recuperar Sé que no he dado suficiente Que no he amado con la fuerza que se debe Y te presento un riesgo en blanco Desde hoy Te propongo hacer historia Desde hoy Y si es de locos escuchar a un su voz Pues que me pichen de los locos y de los locos Que me pichen de los locos y de los locos y de los locos y de los locos y de los locos Por más que digan que aquí tú ya no estás Pues la realidad es que no es hasta ahora que te he visto llegar Si no es sensato escuchar al corazón ¿Será que este mundo habrá perdido toda razón? Pues nunca he visto todo con más claridad Y la realidad es que desde este momento Pienso viajar sin equipaje Sin mucho rodeo Sin buscarle sentido Apostando todo en cada instante Sin mirar atrás Morrando memoria Te propongo hacer historia Desde hoy Ahora que te veo llegar No me digas que te vas Ahora que te veo llegar ¿A qué te vi llegar? Ahora que te veo llegar ¡Gracias!